Entonces, por ejemplo, la otra vez estaba analizando este asunto como de que una vez vi un meme de que el cringe que dan las personas que se auto-likean sus publicaciones. Ok. Y por ejemplo, mi mamacita santa, que yo la amo, mi mamá se le da like a sus propias publicaciones, y yo digo, mamá está padrísimo, porque la neta, o sea, Facebook tiene la opción de que tú le des like a tu propia publicación. O sea, si fuera, no es una cuestión como del sistema, del software, nada, es de que la sociedad no quiere que tú tengas esa aprobación propia, ¿no? O sea, al final siempre es un asunto como de los demás aprobamos, pero tú solamente estás exponiendo. Sí, o sea, nada más está mal porque la gente quiere decir que esté mal. Justo, pero la opción está, y de que lo puedes hacer, lo puedes hacer, y de que mi mamá lo hace, lo hace. No estás rompiendo las reglas. No estás rompiendo las reglas, exacto. Porque aparte, en primera, ¿cuáles son las reglas? Y en segunda, ¿quién pone las reglas? ¿Sabes? ¿Y quién te dice que estás mal por no seguir las reglas? Justamente. Y creo que también tiene mucho que ver con lo que vamos concibiendo como autoaceptación de todo lo que se te ocurre. O sea, si subes una foto donde salen tú y tus amigos y está todo padrísimo, el enfoque no eres tú nada más. O sea, a lo mejor tú la subiste de tu perfil, pero están también tus amigos. Y si te gustó la situación, ¿por qué no podríamos tener la opción, está la opción, el derecho de auto-like a mi publicación? Sí, porque no estáis dando like solo a mí, sino al momento de... Sí, y a mi amigo, porque le va a salir también en las etiquetas de la amistad. O sea, no sé, siento que son cosas que también van creando de repente cosas que vamos... Sí, que nada más sigues por tendencia. Que sigues por tendencia, pero que ya te alejas de la virtualidad para transpolarlo al mundo real, ¿no? Y en el mundo real ya no te autoapruebas. Y ya no... Y es justo de lo que hablábamos, ¿no? O sea, ya no importa si yo lo apruebo, ya no importa si a mí me gusta, le tiene que gustar a ellos. O sea, sientes que es como una manera de... O sea, el hecho de que te impongan que, por ejemplo, likearte está mal. Lo puedes transpolar tú a la vida real y sentir que lo que tú quieres para ti no... No es. No es porque la gente te está diciendo que no tienes el derecho o por qué tendrías el derecho de... O sea, creo que es muy sencillo llegar a esas conclusiones, ¿no? Ok, yo no lo había visto así, pero puede ser porque para una persona... Pues como tú que dices que sí, como que le cuesta ese tepedo de los comentarios de las personas. Pues sí lo ha de llevar a un terreno muy feo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y lo digo porque lo he comentado con personas que hemos estado como en la misma situación de... Ay, es que las redes sociales, la neta, sí me hacen... Daño. Sí me hacen daño y así. Y por lo menos yo con estas personas sí hemos llegado a la conclusión de que pues es que cuando te vas a aprobar tú mismo o tú misma, ¿no? Si todo el tiempo estás buscando la aceptación de todos, menos la tuya. Entonces, no sé, siento que es como... Así como muchas cosas del mundo virtual se pasan al mundo real... Así pasa con este asunto como de la autoaceptación, de las fotos que suben. No sé, es como muy complejo, pero... Sí, porque si te acostumbras a que la gente te dé like por unos filtros que usas o porque usas menos ropa o porque te pusiste en una pose en la que te ves mejor, pues vas a querer intentar buscar esa aceptación fuera de... Justo. Y a lo mejor a ti no te gusta, o sea, a lo mejor... Ponle tú que ni siquiera te gusta maquillarte, pero por la gente que te acepta más por estar maquillada lo empiezas a hacer. O por vestirte de cierta forma, por usar ciertas cosas, por consumir ciertas cosas, cierto contenido. Para terminar de agradarte, para buscar el arte, ves bien de... Pero no porque... Pero es ese te ves bien de que queriendo buscar que te lo digan, ¿no? O sea, no sé yo que a lo mejor y digo, hoy no tengo ganas de vestirme tan cool, ¿no? Me vale ver cómo me veo hoy. Pero pues yo lo estoy decidiendo y yo me estoy aceptando que hoy a lo mejor no me veo cool, ¿no? Pero es conmigo, no es estar buscando que alguien me diga, oye, hoy te ves pandroso, ¿no? O sea, es como que siento que caer en ese juego se atraen a la ver. Sí, justo, y es bien tentador, amistad. O sea, es tan tentador justamente como el decir, ay, hace mucho calor, unas chelitas. Y es exactamente la misma tentación de, verga, uy, estos noyes me están viendo y ve cómo me veo, ¿no? Y es así como que también esa lucha constante. Y, por ejemplo, intento hacerlo porque también es bien desgastante, ¿no? Justo lo que dices de que, no, pues es que en el Instagram ya traigo yo el brillito, ya traigo yo el peinadivirips, no sé qué. Y llego a la universidad y es como, no manches, Lanta, ni tenía ganas de venir, bro. Le tengo que estar echando ahí ganas. Sí, tengo que estar macheteándole. Sí, entonces es como que pues también empezar a aceptar que la realidad no es siempre lo que veo en las historias. O sea, deberías de divorciar una buena parte de tu persona de lo que tú ves. Sí, 100%, lo recomiendo 100%. Y divorciar empieza también en alejar por un momento. Por ejemplo, yo eventualmente, es que, ¿sabes qué? Que también es un arraigo emocional. Pero esto es por, o sea, por una cuestión más psicológica que tengo yo de apego. Apego a las cosas, apego a los recuerdos, apego a lo que quieras. Pero yo, genuinamente, Facebook no lo necesito, no lo uso. O sea, la gente que quiero tener en mi vida, que siguen Facebook, pues bendiciones. Pero las que de verdad siguen aquí, puedo tener la oportunidad de volver a compartir espacios, volver a compartir una plática. De tener su WhatsApp y decir, bro, hay que salir, ¿cuándo puedes? ¿Cuándo nos organizamos? O que alguien, de repente, llegue con un plan y junte a toda la manada, ¿no? Y es como, perfecto. Entonces, no necesito Facebook, no necesito Instagram. Pero también, tantos años que ya tiene este asunto de las aplicaciones, ya he guardado un chingo de recuerdos, ¿no? Y tengo las fotos de que, ay, que si cuando iba yo a la secundaria. Ay, que cuando fui el día de muertos en la prepa, y ahí tengo mis fotos del día de muertos en la prepa. O sea, sientes que le pega a tu nostalgia el ver el recuerdo. Ajá, y todavía peor que ver el recuerdo. O sea, pensar en eliminar la red social per se, mi cuenta, es difícil. O sea, le estás atando una parte de tu persona a la red. Y ya eso está patada. Que sientes que decirle adiós a eso es como decirte adiós a ti. Ajá, o una parte de tu pasado. Ay, es que sí, está bien. O sea, simplemente, ajá, bueno, ahorita tú ya, bueno, tú ya no aplicas. Ahora sí que tú ya no cuentas, lo comento. Pero, o sea, porque ya eres creador de contenido, ¿no? Pero imagínate con tus cuentas personales. Si subiste historias, un chingo, porque ya ves que se guardan en recuerdos. En el archivo. En el archivo. O si subiste publicaciones, o si tienes fotos con tu familia, si tienes de cuando fuiste a no sé dónde, o si fuiste con no sé quién. O sea, al final son cosas que ya inmortalizaste de alguna manera en redes sociales. Claro. Y el hecho de eliminar tu cuenta implica eliminar también todo eso, ¿no? Sí. Y yo, aunque, aunque de verdad he, ya he hecho, o sea, ya he tenido bastante tiempo sin redes sociales, sin la aplicación, no me atrevo a borrar mi cuenta simplemente por ese apego o ese arraigo emocional. Pero hay gente que no sube nada y nada más la tiene como para comentar o para hatear porque hay gente que genuinamente solamente se hizo una cuenta para decir en el Twitter, así que están todos bien pentejos y publicar por esas idiotesis, ¿no? Ahí dices, bueno, pues sería más sencillo eliminar una cuenta y dejar de ser una persona tóxica. Sí, claro. Pero pues, obviamente. Al decir, lo que te falta nada más es checarte, carnal, ¿no? Justo. No andas perdiendo nada, ¿no? No pierdes recuerdos, no pierdes gente. Te vas a sentir mejor, te lo prometo. Sería una muy buena, muy buena ejercicio de tevarapeútica. Sí, sí, sí. Pero, pero pues yo que la neta sí como que muchos años fue así de que, ay, que subía todos mis recuerditos y, ay, mis amiguitos de la primaria y, ay, mi mamá, cuando fuimos aquí, ¿sabe qué? Pues sí, ahorita pensar en eliminar la red social sí me cuesta trabajo. Pero sí, o sea, incluso, pues, no es así como que, ay, pues, como no la puedo eliminar ni modo, ¿no? O sea, es como, bueno, la desinstalo y ya. Cuando la necesite, por ejemplo, tengo un profe de la uni que no es usar Clashroom y dice, no, pues, grupo de Facebook. Y ahí me tienes en el Facebook, ¿no? A ver, profe, qué pedo con la tarea. Y ya. Y la uso exclusivamente para eso. Ya no intento ver tantos pinches memes y ya y guardar. Ay, porque también eso, hubo un tiempo en el que yo guardaba todas las imágenes y memes chistosos que me encontraba y saturaba mi teléfono, ¿no? Y era más información. O sea, hacían tanta. Ajá. Y era así, que, ay, pues, para mandárselo después de quién sabe quién. Ni me acordaba. Sí, sí, sí. Y ya después lo veía y decía, esto ni da risa y eliminaba. Y, pues, sí, o sea, eran de verdad. Esa es una cadena. Ajá. Era una cadena de puras cosas que yo, la necesidad que yo me autocreaba de, ay, para mandárselo a quién sabe quién. Necesidad creada lo hacía, no.